Hola, bienvenidos un día más al canal, yo soy Amalia, para los que no me conocen, muchas gracias por estar aquí de vuelta Como habéis visto en el anterior vídeo, si no lo habéis visto os lo dejo por aquí Le hicimos una foto a Ezra de carne para el colegio y salió un poco gracioso mi niño Entonces hoy vamos a repetir la foto porque me da vergüenza entregar esa foto La foto me la quedo para mi recuerdo, pero hoy vamos a hacer una foto decente, eso espero Y aquí tenemos a Renacuajo, mi esposo está aquí que tiene tareas que hacer Volta a la fecha, algo así ¿Qué primeré, colega, todo? y de guapo le hemos vestido él está en azul para que resalte sus ojazos ¡Mauda! a ver enseña a entrar a veces eres tú a ver a ver pero qué guapo como que vendo niño precioso precioso mi hijo precioso nosotros aquí al parque mientras que te os funciona pues en el banco hemos comprado una tontería de éstas y la verdad que se ha salido útil y todo es un borrador cuidado venga sube si sube y dame a mamá que mamá lo guarda es la hoy tenemos la primera reunión con los profesores de esra que nos darán las indicaciones por lo que yo tengo entendido por lo que tengo entendido el viernes 10 que empiezan el cole van a ir de 10 no de 9 perdón de 9 a 10 y media será una hora y media pero que hay dos grupos entonces supongo que hoy nos dirán en qué grupo está cada niño yo creo que va a estar en el grupo de en el grupo el primero yo creo que el grupo de 9 a 10 y media yo creo que va a estar en ese grupo le cogió la ropa para cambiarle ahora le voy a cambiar él está emocionado de hecho sí que coge la mochila y dijo que es una reunión que no que no vamos yo supongo que también habrá que entregar las fotos porque bueno no sé no sé cómo va a ser es mi primer hijo mi primer día de cole mío y del suyo no sé cómo decirlo ve mami vamos acabamos de comer espero que no me vomite en el coche sí mami pero hay que cambiar ropa hay que poner ropa bonita para el cole sí tu cole sí tu cole para que cambiar ropa tú estás manchado de sandía y zapatos y todo hay que cambiar vamos dónde vas tú dónde vas día mamá espera espera papá que papá no está vestido no sé si os llegué a enseñar la foto del cole de esra para el cole está guapísimo este niño mío más sabido guapísimo un niño listo para el cole se ha cogido la mochila el que mochila de cole es raro con ese coche con este ven hemos llegado un poco antes así que hemos parado un poco en el parque que hay al lado del cole y bueno supongo que ya podremos ir entrando ya hemos terminado de estar en la reunión la verdad es que yo con el catalán me llevo muy mal bueno no es que no haya entendido nada algo entendido pero bueno ya veis que hay otras mamás que te consultas con ellas y ya está nos han dado esto que lleva su nombre y es para pues intercambiar información en plan de mañana mi hijo no viene al cole y luego le dejas el papelito se lo metes en la mochila o la profesora se le han acabado o esra las toallitas pues tú le mandas toallitas en fin que es un medio de comunicación entre la profe y la mamá voy a ver dónde está teo con esto no han habido niños solamente mamás es que ha sido una hora de hablar que bueno más o menos me he enterado os sigo contando cómo va la cosa tengo que deciros que tengo que cambiar el nombre de mi canal porque me está dando bueno a ver si no sabéis yo estoy monetizando llevo como un mes y algo monetizando y pone que mis pagos están retenidos mis pagos están retenidos porque tengo que rellenar una información fiscal yo desde el 17 de agosto intentando pues rellenando la información fiscal y me si me da error me dice que el nombre de cuenta no coincide no coincide con mi nombre fiscal yo les mando una foto de mi identificación y aún así le sigue dando error y creo que es porque mi canal se llama Amalia's Channel entonces todo nombre todo se llama Amalia's Channel y claramente Amalia's Channel pues no es un nombre fiscal o sea yo me llamo Amalia Buchnitz entonces creo que voy a tener que cambiar el nombre del canal a Amalia Buchnitz porque es que no hay ninguna otra opción sé que Amalia Buchnitz es un poco complicado porque por el apellido en plan es mi apellido soy de Rumanía tengo un apellido rumano entonces para vosotros va a ser complicado en plan si me vais a buscar en el buscador pues os va a ser un poco más complicado ahora pero no hay de otra quizás en un futuro cuando ya haya rellenado los datos fiscales ya me lo hayan aprobado porque siempre está en revisión y después de estar en la revisión me ponen el tic como que la x como que no coincide mis datos así que nada no hay de otra Amalia Buchnitz se va a quedar quizás en un futuro cambie pero por ahora es lo que hay hoy me toca los primeros análisis los análisis uy se ve muy blanco ¿no? no sé no sé me toca los primeros análisis tengo que estar a las 8 son las 7 y 22 voy como que justo de tiempo pero bueno no pasa nada ya os contaré con Ezra me ponía a llorar cada vez que me hacían análisis espero que esta vez pues no llore lo que os iba diciendo es que con Ezra me ponía a llorar antes de quedarme embarazada de Ezra yo podía donar sangre perfectamente pero me entraba ataques de pánico cuando tenía que sacarme sangre me ponía a llorar histérica aunque nunca me he mareado nunca me ha pasado nada pero la mala jugada de mi cerebro es lo que pasa con este es que no lo estoy pensando mucho la verdad no estoy pensando en ello no sé ojalá no me ponga a llorar porque me da vergüenza la verdad me da vergüenza entonces estoy apurada llego voy a llegar como 5 minutos tarde pero bueno no pasa nada he calculado mal el tiempo pero bueno madre mía que cola para analítica madre en fin dios sigo aquí con unos nervios que flipas a ver he sentido toda la aguja sinceramente la he sentido toda perdonad he sentido toda la aguja que es que suelo grabar con esta mano me han quitado sangre he sentido toda la aguja a ver no he llorado ni nada pero me he puesto muy nerviosa de hecho es que soy un súper nerviosa no sé por qué porque he salido tal cual no me he mareado no nada solo he sentido la aguja asquerosísima pues feo en fin que a lo mejor soy una quejica pero no me gusta no me gusta le he cogido pánico pero bueno es lo que hay y ya he hecho la cita de para la vacuna de los 3 años para Isra ahora en octubre la tengo así que ya dos cosas que me he quitado encima ahora creo que voy a ir al mercadona no sé si está abierto ni idea no creo que esté abierto no sé si no si yo que no esté abierto me largo para casa y ya está y luego ya desayuno en casa porque si no voy a ir voy a ir para casa porque falta media hora para abrirme cada una y he pensado en quedarme en un bar pero digo si es que todo me sienta mal me han empezado las náuseas en mitad de la calle que feo pero bueno ya veis que tengo el estómago vacío en fin ya he llegado a casa llevo toda la semana haciéndole buen horario a Isra despertando a las ocho y media estoy segura de que hoy mi marido no la ha despertado seguirán durmiendo y mañana empieza el cole mañana empieza el cole aunque está en el grupo 2 es decir yo pensé que iba a estar en el grupo 1 está en el grupo 2 los del grupo 2 empiezan más tarde pues allí llegó el día en el que Isra le toca ir al cole su primer día de cole así que yo me he levantado un poco antes me he aseado me he peinado he hecho mi rutina normal de día a día de las mañanas y me he puesto manos a la obra a preparar todo hubo un contratiempo y es que se me estropeó se me estropeó el trípode así que vais a ver unos planos pues feos pero es lo que hay me da mucha rabia porque ya está el pobre destrozado al ser el primer día de cole y al estar solamente una hora y media no les piden tuppers ni ciambreras así que yo no hago la ciambrera para eso yo estoy haciendo la ciambrera porque veo que Isra come mejor cuando le doy las cosas de la ciambrera el otro día le di lentejas en la ciambrera y se las comió todas entonces aprovecho que le gusta para que coma mejor bueno lo que he decidido ponerle en la ciambrera para que desayune no para llevarla al cole es fuet porque el fuet le encanta le encanta el fuet ahí me estoy rascando porque me ha picado un bicho y es que no aguanto no aguanto yo me rasco fuet también anacardos que esta vez he cogido anacardos con sal que no me he dado cuenta y por último le voy a poner unas galletitas el primer día de cole de Esra es ir al baño no cole y yo os quiero enseñar que ya tengo todo preparado de la noche y todo lo que necesitaba lo metí en la bolsa sacando petróleo lo primero que hace es al levantarse es hacer pipí ya no usa pañal en la noche ni durante el día ya no usa pañal para nada y aquí os quiero enseñar que ya tengo toda la bolsa preparada la teña del día anterior y yo no tengo la ropa preparada para llevarle porque estaba indecisa porque en un momento hacía calor luego hacía frío luego otra vez calor luego frío y estaba amarreada como veis había llovido el suelo estaba mojado el cielo estaba lleno de nubes así que decidí ponerle pantalón largo mientras que Esra estaba desayunando me he puesto a recoger porque tenía bastante ropa que hará ¿Dónde vas? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós Tata! ¡Adiós Tata! ¡Dios! ¡Adiós Tata! ¡Adiós! ¡Adiós Tata! ¿Cómo andamos? ¡Entradad a la clase! ¡Adiós! ¡Adiós Tata! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Finad! ¡Venven! ¡Venven un segundo! ¡Yo fa este viaje! ¡Después verlo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No hay seis! ¡Qué chulo! ¡Hola! ¡Qué bella! ¡Dos! ¡Dos! ¡Después verlo! ¿Cómo se aporta? Si no hay un don, ¿no pasa nada? Uy, no me lo puedo creer. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Udentra! ¡Está bien! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Adiós, te quiero! ¡Mucho! ¡Hola, María! ¡Hola, herra! ¡Maldés! ¡Hola! ¡Qué bebé! ¡Ya está hecho! Se ha ido de contenta al cole. Me ha dicho adiós, me ha dicho que me quiere. Y se ha alargado, como si nada. Y yo ahí preocupada, que se pone a llorar y yo qué sé. Tenemos una hora y media, es horario de adaptación. Así que es una hora y media que vamos a hacer, pues, papeleo y cosas que tengamos que hacer. ¡Vámonos! Pues, pensé que iba a llorar porque últimamente estaba viendo vídeos de estos de primer día de escuela y tal, y me emocionaba. No llegaba a llorar y me emocionaba solo de pensarlo. Ahora que ha llegado, pues, no estoy llorando, pero no se sabe. En serio que pensé que iba a llorar el primer día del cole del niño y por ahora voy bien. Hemos ido a pagar un importe que nos pide el colegio y ya es casi la hora de regresar. En media horita de nada. En media horita de nada. Que ni media horita, si nosotros hacemos diez minutos para ir a... Bueno, es de la ciudad donde estamos. Hacemos diez minutos para recogerle. Así que, nada, ya hay que ir a recogerme. Se le ha pasado volando. He estado en la espera de que me llame. En serio. Tampoco café le tenía. En plan, no sé. Y digo, me van a llamar. En cualquier momento me va a sonar el móvil y me va a decir, vente a por tu hijo, que tu hijo está llorando o algo así. Y no. Y sí, buena noticia. Yo pensé que iba a llorar. Y no he llorado nada. Mira con mis hormonas de embarazada y no he llorado. Y mira que días anteriores mirando vídeos me estaba emocionando solo de pensarlo. Y hoy, ¿qué ha pasado? No he llorado, así que estoy una campeona. Él ha salido del cole. Ha dicho la profe que se ha portado muy bien. Que a lo último, a lo último quería llorar. ¿Qué pasa, León? ¿Cómo ha sido? ¿Y te ha gustado el cole? ¡Qué guapo! Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Y como habéis visto, le ha ido bastante bien el primer día de cole. Me ha dicho la profesora que ha llorado al final... La primera hora y media de cole. Sí. La primera hora y media de cole, sí. El primer día. Sí, bueno, el primer día. La primera hora y media de cole, sí. En fin. Ya el lunes, otra vez, otra hora y media. Y después ya hasta las doce. En fin. Estamos muy contentos y hasta aquí. Parece que quiere hablar más. Sí, ya sabe, vamos. Le vamos a llevar a la universidad directamente aquí. Os dejo. Que tengáis un buen día. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!